De Rauwi y de Romanova, pantalón blanco para la alemana. Ollerita. Ollerita, es verdad. Celeste arriba. La morena. Enfrente. La boxeadora ucraniana. Ollerita roja, la ucraniana. Perdió las últimas tres veces que se subió al ring. ¿Te puedo decir algo? De las últimas doce, la ucraniana perdió nueve y ganó tres. Ay, ay, ay. Perdió dos. Por ahora, el ojo clínico de la producción nos dice que viene mejor la alemana. Rauwi. Benvenuto la viene siguiendo al pie del cañón de la pelea. Decía Chiarito que perdió con Susie Kentiqui, aunque la obsesión de Jessica Boll, Nadia Rauwi. Con los títulos FIP, AMB y OMB en juego. Sí. Los tres títulos fueron. Fue el 24 de abril del año pasado, en Hamburgo. Nadia Rauwi tiene 26 años. ¿Cuándo nació, Che? El 2 de junio de 1985. Ah, Geminiana. Geminiana. Sí. La va a buscar, al menos. ¿Y Romanova? Romanova tiene 33 años, veterana. Sí. Nació en Ucrania. ¿Cuándo? Nació el 29 de enero de 1978. Cuando empieza Acuario, casi. Debutó en 2001 y la última pelea la hizo el 2 de abril de este año. Perdió por puntos en 10 vueltas ante Pia Maselanik en Alemania. Tiene 7 victorias, 12 derrotas y un empate. La va corriendo, Raouwi. La quiere encontrar. Cámara arriba. Se acabó la vuelta. Es el séptimo. Último descanso. A los rincones. Poca acción ha tenido la pelea. Y este Raúl en particular. Ahí está el descanso de la favorita. La televisión alemana se queda con sus avances. De hecho, a lo largo de esta séptima vuelta fue Nadia Raouwi la que propuso, la que intentó para seguir agigantando la diferencia. Le queda poquito. Tan solo dos minutos para plasmar una nueva victoria. Seguramente en el horizonte de Nadia Raouwi debe estar la imagen nuevamente de Susi Kentikian. Porque recordemos, la victoria de la boxeadora armenia fue en decisión dividida. Por eso es muy importante, en esta cartelera que no organiza precisamente Universum, que fue habitualmente la promotora que acompañó a Félix Stur a lo largo de toda su carrera. En este caso, el mismísimo boxeador es el encargado de organizar sus combates. A boxear. Último round. Con pollerita blanca la alemana. Raouwi. De rojo. Oksana Romanova. Siete ganadas. Doce perdidas para la veterana. Alta. Y bastante movediza. ¿Por qué saltarán tanto, no? Al saltar tanto y tirar los golpes pide efectividad. Se tienen que apoyar un poquito más. Parecen dos canguitos. Está tratando de salir del foco de Raouwi. Ahí metió la zurda. En un rato el título del mundo. Entre Stur y Murray. Esta noche, golpe a golpe. Walter Nelson. Y algo de Bob. De Olmedo. Al piso Raouwi. Estaremos en una nota muy especial con el Pumas Almedo. No solamente voy a hablar de boxeo. Un personaje singular. El muchachito de Villegas. Vamos a estar en Villegas la semana siguiente. El viernes que viene. Con el Pumas Almedo y Jessica Bob defendiendo el título del mundo. Y hablando de mujeres, el sábado estaremos con la defensa del título de la camionera Fernanda Alegre. No, Erika Farías. Erika Farías. ¿Me adelanté? El 17, la camionera Fernanda Alegre. Con Melisa Hernández, Erika Farías. Y la camionera Alegre va a pelear con Cris Namurso. Así está anunciado. La anunciada de Lugas. Está confirmado. 50. Esa plaza va a ser en Loma de Zamora en 17. Así se va terminando entonces el año boxístico. Un saludo para Mario Tedesco. Nos estamos observando también desde Catamarca. Martín Albarracín. Sigue boxeo de primero internacional y también nacional. Y le digo que a través del Twitter ha sido furor su saco, Nelson. No es para ti. 27 segundos finales. Zurda en punta a ver parte de Raoui. Estoy acostumbrado. Se para el árbitro. El calvo sigue de cerca las acciones. Faltan 15 segundos. Esto se acaba. En las tarjetas viene mandando Raoui la local, favorita, mejor récord. La niña de la casa. Se acabó la pelea final del boxeo para Raoui Romanova. Será turno del presentador, de las tarjetas oficiales y de saber la definición de la pelea. Un último Raoui accidentado, Charito. Sí, pero no sufrió. No tuvo inconvenientes nadie a Raoui para demostrar su supremacía boxística. Tratando de acortar la distancia con la mano izquierda en punta. Y ahí aparece el cabezazo de Oksana Romanova, la boxeadora nacida en Ucrania. Que acompaña precisamente su avance con la cabeza hacia adelante. No es precisamente esta acción, sino la anterior. La intervención del árbitro. El campanazo final. Y las chicas que ahora van a esperar el anuncio de las tarjetas. Ahí veíamos un cartel imponente que decía Stur Promotion. El mismísimo Félix Stur se encarga de promocionar sus carteleras. Está de moda, lo hizo De La Hoya en su etapa final como boxeador. Lo han hecho los hermanos Clisco con la empresa K2. Alguna vez nuestros productores, los hermanos Munuera, quisieron tener una promotora y querían ponerle la letra M2 para tratar de... No sé si el más chico... Le fue mal, se fundieron. Pero no sé si el más chico todavía quiere insistir en Comodoro Rígadano. Ahí está el lado. Podría asociarse con el pibe Perry, con la bomba de Morón. Con la bomba de Morón, con el señor Dinovia, que sigue atentamente cada velada de boxeo. Y generar un buen grupo de trabajo. Hay que conseguir los inversores, ¿no? Me parece que hablar con José del Cañón podría ser una buena chance, una buena oportunidad. La gente de Atimba, que siempre está muy ligada al boxeo. Se ha ido con mucha más pena que gloria la pelea. Esperemos que el presentador pase los números y nosotros pasemos a otra cosa. A lo importante, al título del Mundo Mediano. Me refiero. ¡No! Me refiero. Elillo de la carrera, es que no se inundá bien. Se pierda con todo el árbitro, ¿no? Elillo de la carrera Passeí, es que no se inundá bien. Elillo de la carrera Passeí. Se ha ido con todo. Elillo de la carrera Passeí. a 72, y así, la victoria, la nueva y nueva campeona, Nadia Raoui. Estaba claro, iba a ganar Nadia Raoui. 13 victorias para esta niña, 3 por la vía rápida. Hoy ganó, no descolló. Ya tuvo una pelea importante, la perdió con Kentikian. ¿Tendrá otra más? ¿Por qué no? Es lo que busca. Se presentó en una cartelera importante para el mercado europeo, y obviamente va a querer aprovechar este triunfo para tratar de volver a conseguir una pelea importante. Antes de Susi Kentikian, ¿podría ser un rival potable Raoui para Jessica Borg? Por supuesto, por supuesto. Después de haberla visto ya en varias oportunidades. De buena bolsa. ¿Por qué no? ¿Y en Europa? Bueno, hablando de...